Me voy pa'n vite, me voy pa'n vite En busca de mi novio me voy pa'n vite Y si allí no lo encuentro voy a aclarirte, voy a aclarirte Vengo peinada, vengo peinada Al estilo Mondejar vengo peinada Porque me ha peinado a mí la Mondejana, la Mondejana San Roque en Ontoba, San Juan en Llebra San Roque en Ontoba, San Juan en Llebra Y el Cristo las infurias en Almoguera Ya me despido, ya me despido Voy pa' la cota, ya me despido Que para no cansarles, no canto otra, no canto otra Sale más una alcarreña Con una cinta en el pelo Y a doscientas madrileñas Y si das detención pelo Y si das detención pelo No hay más una alcarreña Sale más una alcarreña Y preguntan si de cales Que doscientas madrileñas Me quedas entre cristales Me quedas entre cristales Vale más una alcarreña Allí va la despedida La que llamó se la alcarreña Con la botella en la mano Me quedas entre cristales Yo bebo en la mano Y a doscientas madrileñas Es decir, ya me despido Ya me despido, ya me despido Me quedas entre cristales Lo voy a la despedida Gracias por ver el video